Mazo 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 نحن نعلم أنك تحب البيتزا ونعلم أنك تحب البرغر كيف��ك ولكن ما هو أفضل من البيتزا والبرغر؟ طبعاً إنها البيتزا برجر قطعتين من البرغر الشاهي مع الجبن تعلوها طبقة مزدوجة من البيتزا البفروني مع جبن مضاف على سطحها وتعلوها شرائط جبن النمر الخاصة بنا ¿Qué tal? ¡Lucho! ¡Nos vemos que nos matamos! ¡Gracias! No tengo que ver la sensación ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Habamos una situación especial! ¡Esta pizza burger no es una buena idea! El lugar todo está mal. El espacio está mal. ¿Dónde está todo? ¡Mazor! Todo lo que va a ser bien. Antes de llegar a la comida. ¿El problema? ¡Señor! ¡Máján! 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 ¡Májá! oh todos losятиens son las que nos mataron ¡H blackато! a todos losチャンネル early ¡ya me aseguro oi, ¡ay! ¿como camieu a furGuubo? ¡Mansür, necesitamos venir de and Casa y aún! ¡Mansürr! No se preocupen, soy un diseño de la cintura de la cintura Dejadme a mí No se trata de los niños que se encuentren con ellos No se trata de los niños que se encuentren con ellos ¿Verdad? Pero hay que verlos, los pequeños y los pequeños ¿Verdad? No... 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 ¿Verdad? No... 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 ¿Verdad? ¿Para qué es lo que se le dice? ¡Susos para ellos! ¡Pero que hablo de un amigo! ¿Para lo de un amigo dijo ¡Susos! ¡Susos! ¿Qué ha hecho? ¡Adiós! 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 ¡Bienvenida! ¡Adiós! ¿Se puede decir alguien que nos diga lo que pasa? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ¿Qué?